¡Oh! Estoy en Chile. Voy a dar una vuelta a Bolivia. ¡Oh! Ahora estoy en Bolivia. ¡Hola, Don Evo! ¿Cómo le va? Ahora estoy en Perú. ¡Hola, Wendy! Y ahora estoy de nuevo en Chile. ¡Eh! Bolivia, Perú, y Chile de nuevo. ¡Eh! Recorrí tres países en bicicleta. ¡Qué hueón más vagán soy yo! Y allá todos los carros armando las bicicletas. ¡Ay! Recorrí tres países en menos de un minuto, hueón. ¡Voy un trabajo bacán! ¡Voy un trabajo bacán! ¡Gracias! 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 ¡Ah! a ver... 9, 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... ¡Vamos mierda! ¡Vamos! Tranquilo que sueltan 100 kilómetros De una rotecha y murieron La 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 rotecha y murieron Allá viene el auto que nos viene a buscar Por favor Por favor Por favor No vengan a buscar No vengan a buscar No vengan que esas hermanas son buenas Siempre lo vengo en la barra Porque antes iba tanto grabar Vea como es la tarjeta ¿Te queda mañana? Sí, porque mañana no hay Así que un ratito aquí Mañana hay de aquí Gracias por ver el video Gracias.